Hola, a continuación conoceremos la asignatura escalamiento de redes de computadoras. Es una asignatura electiva de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. Tiene como prerequisito haber aprobado 140 créditos. La relevancia de la asignatura reside en implementar escalabilidad y redundancia de las redes a nivel LAN. Los contenidos generales de que la asignatura desarrolla son los siguientes. Diseño de LAN, escalamiento de VLAN, STP, Ether Channel y HSRP, routing dinámico, EIGRP, ajustes y solución de problemas del EIGRP, OSPF de área única, OSPF de multiárea, ajustes y solución de problemas del protocolo OSPF. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de configurar redes LAN con redundancia y escalabilidad empleando protocolos de enrutamiento dinámico y de conmutación. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!